hemos adelantado en nuestros titulares un joven de 17 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una balacera ocurrida anoche en los departamentos de la Villa Holanda esto en el Cerro Bellavista testigos subieron una camioneta que desde la que se efectuaron más de 15 disparos contra al menos 4 departamentos de la avenida litoral el periodista Juan Olivares está reportando este tema y nos cuenta más detalles desde la primera comisaría de Carabineros de San Antonio adelante Juan, muy buenas tardes hola que tal, muy buenas tardes efectivamente nos encontramos en el frontes de la primera comisaría de Carabineros de San Antonio que está realizando intensas diligencias para dar con el paradero de él o los autores de una balacera ocurrida a última hora del día jueves en el sector de Villa Holanda, en el Cerro Bellavista específicamente en los departamentos de la calle litoral una balacera que finalmente le costó la vida a un joven de 17 años hablamos del menor MAMM MAMM quien recibió un impacto de bala en su cabeza mientras se encontraba al interior de uno de los departamentos de la calle litoral disparos que fueron efectuados desde la calle y que logran alcanzar a este joven de 17 años que es trasladado en primera instancia al hospital Claudio Vicuña de San Antonio y luego derivado en estado de extrema gravedad al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso donde finalmente murió en horas de esta madrugada a raíz de este incidente la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio instruyó la presencia en el Cerro Bellavista de los peritos del Lavocar que realizaron las primeras pericias y que de acuerdo a los antecedentes preliminares detectaron que al menos cuatro departamentos de la calle litoral tenían impactos de bala que fueron realizados desde la calle hace muy poco rato nosotros logramos conversar con el capitán Gonzalo Romero subcomisario de los servicios policiales aquí en la primera comisaría de Carabineros de San Antonio quien entregó los primeros antecedentes de este hecho policial que deja como saldo un muerto un joven de 17 años herido a bala alrededor de las 20.35 horas se recepcionó un llamado a la central de comunicaciones de Carabinero donde manifestaban que en el sector de Bellavista específicamente calle litoral los departamentos que se encuentran ubicados en ese sector había resultado una persona lesionada en la cabeza por un impacto balístico a raíz de lo mismo también manifestaron que había sido trasladado al hospital y personal de Carabineros concurrió al lugar de los hechos verificando que en los frontis de los departamentos mantenían impactos balísticos los departamentos alrededor de cuatro departamentos del frontis y después concurrió en el hospital con la afinidad de verificar el estado de salud de la persona lesionada otro dato relevante es que a raíz de la balacera ocurrida en el Cerro Bellavista que causa la muerte a este joven de 17 años se han realizado una serie de diligencias que está liderando la sección de investigaciones policiales CIP de Carabineros de la Prefectura de San Antonio en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público habla de eso también el capitán Gonzalo Romero quien entrega los antecedentes sobre la investigación que se realiza a esta misma hora para tratar de dar con él o los autores de esta balacera que deja el saldo que ya les comentamos alrededor de las 0.30 horas de la madrugada se tomó contacto con un cráneo donde manifestaron que la persona fallecida al cual era una persona menor de edad habría fallecido en el hospital de Valparaíso y a raíz de lo mismo personal de la CIP debido a las diligencias realizadas en el lugar tendrían más o menos antecedentes de quien podría ser el autor de los hechos lo cual trató en proceso de investigación y en estos momentos igual se encuentran realizando diligencias a raíz del mismo procedimiento Finalmente decir que va a ser determinante el trabajo que realizó durante la última hora del día jueves y madrugada de este viernes personal del Lavocar en el sector de la avenida litoral en Villa Holanda del Cerro Bellavista recogiendo evidencias ya sabemos que son entre tres o cuatro los departamentos que tienen impactos de bala uno de estos disparos logra dar en la cabeza lamentablemente de este joven de 17 años que murió durante la madrugada en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso el Ministerio Público también está liderando las investigaciones y nosotros durante la jornada vamos a estar a la espera de poder reunir la mayor cantidad de antecedentes que nos permitan complementar esta noticia la noticia policial del día que deja como saldo ya les dije un joven de 17 años muerto herido a bala en una balacera ocurrida durante la noche del día jueves en el Cerro Bellavista dicho esto desde la primera comisaría de Carabineros de San Antonio volvemos al estudio con más noticias adelante muy buenas tardes